Interfaz de la plataforma Una vez que hayas iniciado sesión, tendrás acceso a tu cuenta a través de la plataforma de trading. Al lanzar por primera vez la plataforma XStation, ésta se mostrará con los parámetros predefinidos. Las principales secciones de XStation son Ventana de observación de mercado Desde este apartado puedes consultar los precios de los principales activos financieros sobre los cuales puedes operar. Forex, materias primas, índices o acciones de todo el mundo. Desde este apartado podrás también lanzar órdenes. Click & Trade La ventana de Click & Trade te permite de una forma rápida y sencilla ejecutar órdenes sobre tus activos preferidos y acceder a los precios de oferta y demanda en tiempo real para cada instrumento. Gráficos El apartado gráfico permite analizar la evolución de precios para los activos financieros seleccionados. Existe también la posibilidad de introducir y ejecutar órdenes directamente desde el gráfico. Terminal de operaciones En la parte inferior de la plataforma puedes ver la evolución de tus órdenes ya ejecutadas en mercado, introducir niveles de Stop Loss o Take Profit o cerrarlas. Cartera Desde el apartado de cartera podrás comprobar de manera visual la diversificación de tus activos entre los distintos tipos de instrumentos que puedes operar. Adicionalmente, al lado de tu cartera dispones de un gráfico sobre el nivel de margen que te permitirá evaluar tu nivel de riesgo. Encima del apartado gráfico puedes también acceder a Calendario económico Punto de encuentro para los eventos de importancia global en mercados financieros, clasificados por hora de publicación, país, índice económico e impacto en los mercados. Videonoticias Análisis y comentarios preparados por especialistas de la agencia global Reuters. Noticias Accede a las noticias de última hora en mercado. Cada evento dispone de una fecha exacta de publicación y las nuevas noticias se situarán siempre en la parte superior de este apartado. Existen dos tipos, noticias sobre datos y artículos. Las primeras disponen de un icono en forma de estrella y las segundas están señaladas mediante una flecha en la parte derecha. De este modo podrás diferenciarlas con facilidad. Los artículos pueden abrirse y contener más texto. Chat del Trader El Chat del Trader es una herramienta de retransmisión desde los parqués de medio mundo a tu ordenador. Escucha los rumores, datos de mercado, principales magnitudes macroeconómicas o eventos políticos que afectan a la operativa. Y que es importante tener en cuenta a la hora de convertirse en un trader de éxito. El apartado de Chat del Trader está desconectado de manera predefinida. Haz clic en el botón de Play para conectarlo. En este apartado también dispondrás de breves mensajes escritos. La línea situada en la parte inferior de la plataforma incluye información esencial sobre tu cuenta. Balance, Equity, Margen, Margen Libre, Nivel de Margen… Existen además dos botones rojos situados en las esquinas inferiores de la plataforma que te permiten abrir los paneles laterales con las barras de herramientas. En el panel izquierdo puedes elegir entre diferentes perfiles, Forex, Formación y otros. En el panel derecho puedes encontrar los ajustes, la información de tu cuenta y los botones para personalizar la plataforma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!